Me cortó, pero ya vamos a hacer este video. Dice que hay un tiempo máximo de grabación. Mírenlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen después? El video 2 de 1. No, hay muchos videos. No, este sí son dos videitos. Bueno, el video 2 de 2. Bueno, entonces, ¿qué hacen después? Dejan... Primero prueban 10 minutos. Si ustedes sienten que no sienten el olor a... como que ya se está haciendo, un olorcito, cosa que no creo, lo dejan 20 minutos. No 20 minutos, sino lo dejan, lo dejan más o menos 20 minutos. Así más o menos, ustedes vayan calculando. Y después, si ustedes ven que a los 10 minutos ya sienten un olor, póngale como a quemadito, es porque han puesto quizás en una hornalla bastante grande. Y va a calentar y se va a quemar lo de abajo, ¿no es cierto? Puede ser, o está muy fuerte la llama, qué sé yo, o lo han hecho sin la tostadora y se le va a quemar abajo, entonces ya tienen que darlo vuelta, ¿no es cierto? Si se está quemando abajo, lo dan vuelta y que se haga por arriba. Pero si no se está quemando, ustedes pueden creer que esto se hace así quietito, sin moverlo, sin darlo vuelta, en 20 minutos. En 20 minutos sin tocarlo. Y ustedes ponen, por supuesto, pruébenlo, 20. Prueben, si ya está, le ponen el cuchillito o un palillito, lo pinchen y bueno, se fijan, si ya está limpio, sale limpio, quiere decir que ya está, ¿no es cierto? Sea que esté clarito acá, sea que esté clarito acá, lo que sea, pero si sale limpio en varias partes, una acá, una acá y otra acá, ya está, listo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces apaga. Si ustedes ven que a mí, por ejemplo, me gusta no tan blanquito, entonces yo qué hago, ya estaba cocinando, se veía, pero yo agarré y lo di vuelta porque incluso ahí nomás se despega cuando está cocinadito, ¿eh? Ojo, si ustedes ven que no se despega mucho con esta espátula, miren, si ustedes ven que no se despega mucho, es porque un poquito quizás le falta, porque se tiende a despegar solito, ¿ven? Ese es otro truquito que también, bueno, se tiende a despegar, entonces qué hace, si a ustedes no les gusta blanco o blanco, a mí no me gusta tan blanco que queda afuera, entonces que se lo di vuelta y lo dejé unos minutitos, un minutito más y lo apague, entonces cosa que se vaya tomando un colorcito y ahí tomó el colorcito que a mí me gusta más con colorcito. Y después lo di vuelta, lo dejé entibiar y ahora lo di vuelta para que quede como está, ¿no es cierto? Porque si no da una sensación de crudito, así que bueno, miren, ahí queda por abajo. Por adentro, miren ahí la azúquita, como se ve como azúcar quemadita. Bueno, corté un pedacito más, les voy a convidar a mis bichichitos, este sí, porque el otro es cacao y me parece que los perritos no pueden todo comer mucho de cacao, pero ellos sí, porque también se los miren y dicen mis perritos que les conviden, no tienen nada que no puedan comer. Les voy a convidar a un poquitito cada uno, porque también un montonazo no pueden comer, una que es chiquito tampoco es tan grande, pero ellos también tienen derecho a comer un poquitito de esto, miren, está rico. Miren cómo se ve brillante la azúquita, pero no como la factura que te hinchastras entera también con la... Gracias.